¿Raúl? ¿Ya fue? Hablando del platanazo de Roma... Raúl y Tiziana están por casarse, pero Charo aún ama a Raúl. A ver, ese par debe estar pensando que voy a parecerme en su matrimonio para impedirlo. A lo mejor tú deberías ir. Logrará Charo vencer su orgullo y sus miedos. No puedo hacer algo así, papá. No puedo. Pero claro que puedes. Tú eres mi hija. Tú deberías ir a esa boda, hacerte notar y demostrarle ese platanazo, lo que se está perdiendo. ¡Ay, no te mierdas! ¡Al conto, al sitio! Este lunes a las 8 de la noche, en América.